El objetivo de esta actividad es que los funcionarios de la IES se apropien del Código de Integridad, que reconozcan cuáles son los valores que se encuentran aquí consignados y que sepamos cuál es la proyección del Infotep a futuro. Promocionando y trabajando desde el punto de vista de salud mental lo que es y lo que nos puede conllevar la obesidad. Todos los factores de riesgo, todos los problemas y enfermedades a que esta enfermedad nos pueda llevar. Y desde el punto de vista nutricional, apoyado con la doctora Lilibet, darle un consejo a todos nuestros funcionarios y a todo el personal de Infotep. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad realmente causada por la mala alimentación, aunque también el factor hereditario influye mucho. Pero hay que empezar a disminuir el exceso de sal, de grasas y azúcares. Que es lo que está afectando mucho nuestra salud y aumentar aún el consumo de frutas y verduras, que lamentablemente en esta cultura muy poco se consume. Somos una región rica en frutas y verduras y no estamos aprovechando esto. Tenemos aquí la jugoterapia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? De bajar el estrés y recuperar la vitalidad. Cuando jugamos nos sentimos satisfechos, felices y podemos ponerlo en práctica en nuestra casa para tener una buena salud mental. El objetivo de la actividad es incentivar o garantizar una buena salud mental en todos los administrativos y docentes y también estudiantes de la IS Infotep. Va encaminada a fortalecer los procesos de memoria, aprendizaje y atención, ya que son una parte fundamental para nuestra funcionalidad.